En Nuevo López, las autoridades se preparan para la onda gélida que provocará un descenso de la temperatura drásticamente. Se espera que para la noche de hoy, lunes, el transcurso del martes y del miércoles, los dígitos estén marcando menos cero grados. Una estimación es de 3 a 5 en el área metropolitana. En la zona rural y las partes altas se espera hasta 7 o 9 grados bajo cero. Las autoridades ya instalaron algunos albergues y también utilizarán los DIF municipales y estatales para resguardar a las personas que vivan en calidad de calle, así también como a los migrantes que estén de paso por la entidad. También se recomienda a los habitantes a resguardar a las personas de la tercera edad, a los menores con algún problema respiratorio, así también como sus mascotas. También evitar que se enciendan anafres o carbón al interior de los domicilios en caso de utilizar gas natural o LP. Dejar una ventilación leve para que en caso de algún accidente o fuga, esta no provoque muertes como ha sucedido en otras ocasiones. También se espera que llueva durante la mañana y la tarde del martes, por lo que se contemplan heladas y esto también podría provocar hielo en algunas carreteras o bien en el interior de la ciudad. Así es como se prepara Nuevo León para esta onda gélida que azotará durante unos días a la entidad. Reportado desde Monterrey. Buenas noches, buenas noches a la audiencia. Autoridades en Sinaloa permanecen en alerta debido a las bajas temperaturas generadas por el Frente Frío número 27 y la presencia de aire ártico en la región. La situación se ha intensificado específicamente en áreas como Badiraguato, que han experimentado un marcado descenso en las temperaturas. José Paz López Helenes, alcalde de la localidad, informó que en comunidades como Puerto de la Esperanza, la temperatura ha llegado a descender a menos de un grado Celsius. La cruda realidad del clima se ha traducido en el primer caso de intoxicación por monóxido de carbono, lo que llevó al alcalde a emitir un llamado a la precaución al utilizar estufas o dispositivos de calefacción y chimeneas. Con el objetivo de mitigar los efectos del frío entre los residentes afectados, López Helenes ha llevado a cabo recorridos en las zonas impactadas, proporcionando ayuda en forma de cobijas y cobertores, además de alimentos calientes. Es mi reporte desde Sinaloa. En los 43 municipios de Tamaulipas han sido habilitados refugios para proteger a la población de las inclemencias del tiempo. En las ciudades de Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Vallehermoso y Matamoros se han activado más de uno, ya que es allá donde se esperan temperaturas por debajo de los cero grados. Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador de protección civil del Estado, indicó que en Nuevo Laredo han empezado a llegar personas en busca de refugio, ya que en aquella ciudad amaneció con una temperatura de dos grados bajo cero. En tanto que en Reynosa, Río Bravo y Matamoros, así como en la zona centro, se siente ya un marcado de centro en la temperatura. Los días martes y miércoles se registrarán las más bajas temperaturas con mínimas de cuatro grados bajo cero y máximas de catorce grados. En las partes altas del municipio de Miquiguanas, se espera la caída de hielo, según los pronósticos, ya que en lo seguido, la Marcela, Cerradero y Vistermosa, la temperatura pudiera ser de hasta cuatro grados bajo cero. Las bajas temperaturas continuarán hasta el jueves, pero para el próximo fin de semana se espera el ingreso del Frente Frío número 28, el cual continuará con bajas temperaturas, aunque ya no tan extremas como las de mañana. Esta es la información desde Tamaulipas.